He pasado mucho tiempo con Donald Trump. Creo que cuando más estuve con él fue entre 2003 y 2005. Por aquel entonces cubrí un reportaje sobre él para New York Times y después estuve escribiendo el libro. Trump Nation habla de cómo el autobombo le da ventaja, a menudo a costa de mentir sobre sus logros reales. Y de cómo estampar su nombre sobre todo tipo de objetos, desde vodka hasta colchones, pasando por ropa interior y rascacielos, es una señal de éxito. Este fue un momento muy interesante para mí. Tenía la oportunidad de escribir sobre una persona cuyo entramado empresarial era un auténtico desastre, pero que al mismo tiempo tenía una imagen pública gracias al programa The Apprentice, donde se mostraba como el dios del mundo empresarial. Hicimos muchos viajes cruzando el país a bordo de sus jets privados. Le encantan las patatas fritas, siempre tenía una gran bolsa cerca. Me llevó en su Ferrari Rojo por Palm Beach y me pareció que no sabía conducirlo muy bien. Las marchas hacían mucho ruido cada vez que se paraba en un stop o que arrancaba. Le costaba mucho meter las marchas. Le encantaba que estuviese escribiendo un libro sobre él y creo que pensaba que lo íbamos a escribir juntos. Me sorprendió que estuviese dispuesto a cooperar, pero después me dijo que si le criticaba en el libro iría por mí personalmente y diría que soy un pirado y que soy escoria y toda esa letanía de insultos tan trillados que le gusta usar. Justo antes de publicar el libro, me pidió que le enviase la portada. Poco después de recibirla, me llamó y me dijo, me encanta, parezco Superman. Me encanta. Pero igualmente me demandó. Me demandó. Me puso una demanda por 5.000 millones de dólares que creo que es la mayor demanda interpuesta por difamación en la historia de Estados Unidos. Decía que le había hecho un daño irreparable a su reputación y a su solvencia para hacer negocios. Todo se basaba en tres páginas del libro que se centraban en el valor de su red empresarial y en ellas hablaba de que él contaba una historia totalmente descabellada y exagerada cuando decía cuánto dinero tenía. Antes de las elecciones nos preguntamos quién es Donald Trump. Sin censura, Trump. El domingo a las 7 y media en National Geographic Channel.